Brown, por suerte, desde la llegada de Justosi en el año 2008 al gobierno municipal, tiene un plan de obra financiado por el gobierno municipal que no se ha detenido y una economía saneada del gobierno municipal. Pero las obras estructurales, que son seguramente a las que usted se refiere, muy lamentablemente no han llegado ni a Brown ni a la región. Porque las grandes obras hidráulicas que hacen falta para resolver los problemas de la cuenca, no llegaron no solo para Brown, sino para Quilmes, Loma de Zamora, Florencio Varela, Lanús, Avellaneda. Y las grandes obras estructurales de comunicación vial que nuestro distrito y la región necesita tampoco. Habrá que preguntarle a las autoridades del gobierno nacional y del gobierno provincial por qué eso ha sido y por qué eso se ha dado. Mientras tanto, nosotros con la responsabilidad de vida lo que hacemos es seguir insistiendo para que lleguen los fondos necesarios. Sin ningún lugar a dudas, este gobierno nacional y gobierno provincial están en tiempo de descuento. Aspiramos a que un nuevo gobierno nacional y un nuevo gobierno provincial, tomando la herramienta del consenso y la concordia, piensen todos los argentinos. Y en el caso puntual de Brown, que piense que los habitantes de la región y los más de 600.000 habitantes de Brown no tienen una camiseta puesta de un partido político. Son habitantes del Gran Buenos Aires y que merecen la debida atención por parte del gobierno nacional y del gobierno provincial. La situación extrema que viven, hoy tengo que decirlo porque me lo acaban de comunicar, el hospital Oñatibia de Calzada, con el cierre del servicio de neonatología y la inminente posibilidad de cierre del servicio de maternidad, demuestra que lo que digo es cierto. Habrá que preguntar a las autoridades del gobierno provincial cómo se llega a esta situación cuando ayer, en la apertura de sesiones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires menciona un país ideal y una provincia ideal. Yo entiendo que la salud está en una situación de emergencia y que en Brown no se trasluce en hechos concretos porque el municipio dispone fondos importantísimos para dar asistencia primaria de salud con casi 500 médicos puestos al servicio en cada una de las unidades sanitarias con muchísimos elementos de insumos y medicamentos dispuestos por el gobierno municipal para resolver los problemas básicos de salud. Pero el estado deplorable en el que se encuentra el hospital Lucio Meléndez denunciado por la propia presidenta de la nación allá por el año 2009 es una demostración que no miento. Usted lo decía concretamente, caminar en forma anónima el hospital Lucio Meléndez comprometido por la presidenta de la nación allá por el año 2009 a construir un nuevo hospital o caminar y escuchar a los profesionales de la salud en el hospital Oñatibia van a dar fe de lo que estoy diciendo.